Una movilización pacífica realizaron en la mañana de este miércoles los padres de familia y estudiantes del gimnasio pedagógico Confenalco con el fin de rechazar la decisión del cierre de esta institución para el próximo año. Nosotros exigimos que en lugar de una piscina, que en lugar de un hotel, prevalezca un jardín infantil porque es el futuro de nuestros hijos. Unos niños que en este momento se preguntan en dónde vamos a estudiar, son 127 hijos nuestros, socorranos, futuro de nuestro municipio. En este momento tienen la incertidumbre de no saber dónde van a estudiar, porque las directivas de Confenalco decidieron que no era rentable económicamente, pero no miden la rentabilidad a nivel de favor social, a nivel de inversión social, que es lo que están haciendo. Los padres de familia, que hay presencia de padres de familia, hay presencia de estudiantes, está el colegio de la presentación que nos está apoyando. Y es que según los padres de familia aún no están claras las razones por las cuales se tomó esta decisión. No nos traen ningún tipo de documento, solamente nos dicen que la superintendencia no les permite a ellos seguir invirtiendo en el colegio, que para ellos no es rentable, pero no nos dan ni sumas ni nos dan ningún tipo de explicación lógica, que explique realmente, aunque no sé de dónde irán a sacar, que tantos niños, tantas personitas que en este momento creen 127, no puedan seguir estudiando en un colegio porque para ellos no es rentable. Realmente no tenemos una explicación lógica, no han querido sentarse con nosotros. Ellos no atendieron a las sugerencias que nosotros quisimos hacerle en ese momento, porque incluso llegamos a proponerle que nosotros haríamos autogestión para los recursos que les hacen falta acá para remodelar una sede. Y ellos no, o sea, las funcionarias que vinieron no tenían, digamos, la voluntad de escucharnos en ese sentido. Hubo muchas, muchas opiniones en ese momento de todos los padres y no nos escucharon. Entonces estamos en este momento haciéndolo público para que de alguna manera le llegue el mensaje a las directivas donde se toman esas decisiones en un escritorio y no tomaron en cuenta la necesidad del socorro. Pero es que aparte de esta marcha, los padres de familia, a través de otras acciones legales, buscan que este gimnasio pedagógico continúe funcionando. Y nosotros ya radicamos un derecho de petición donde queremos que nos den por escrito las razones por las cuales quieren cerrar el colegio, queremos que nos den alternativas con las que nos vayan a, digamos, a compensar esa falta del colegio, pero sobre todo queremos que nos den alternativas donde nosotros podamos participar como comunidad, como partes interesadas y afectadas en esas soluciones. O sea, el CONFENALCO debe tener en cuenta la comunidad. Es un perjuicio que le ocasiona a todo el municipio. En la actividad, el alcalde Alfonso Urineros Rodríguez estuvo presente y se comprometió con los padres de familia a trabajar mancomunadamente en estos intereses comunes.